Buenas noches, vamos a comenzar a compartir la presentación de nuestro repaso para la certificación como Dental Assistant. Aquí, como pueden ver, y siempre referimos, esta guía de estudio de certificación de asistencia dental está destinada a reforzar lo que ya hemos aprendido. Las notas que ha tomado y los libros que ha utilizado pueden ser una gran referencia mientras estudias. La certificación de asistente dental ofrecida por el AMCA es una representación del conocimiento que hemos adquirido en un entorno universitario y profesional. La información que vamos a hallar en esta guía es un resumen de algunas de las informaciones que necesitaremos para tener éxito en el examen. Cualquier información sobre el examen no contenida en la guía de estudio, usted puede tenerla a disposición en recursos adicionales, notas de sus clases y libros. Como hemos visto antes, estos son los profesionales que pueden certificarse como asistente dental, dentistas, higienistas dentales y asistentes dentales. Vamos a revisar hoy un poco de ley y ética, control de infección, prevención de infección y preparación del paciente, entre otros temas. Quise añadirle unos consejos importantes para el estudio de los términos. Uno de ellos es enfocarse siempre antes de leer en lo que ya ustedes saben. Utilicen sus conocimientos previos para ayudarse a entender lo que es obvio y lo que no es obvio. Lea con enfoque y luego lea relajadamente. Utilice el contexto de esta guía para descifrar de qué se está hablando. En esta guía usted va a encontrar cognados, los cuales son palabras escritas en dos idiomas que se ven igual, suenan igual y tienen el mismo significado. Utilice estos cognados para entender los términos de las definiciones de dichos términos. Si tiene alguna duda, busque traducción en el internet. Ya entrando en contexto, vamos a hablar sobre la ley y la ética. La ética y las leyes guían el comportamiento. La ética es el conocimiento sobre el bien y el mal. Una persona ética tiene sentido del saber y de responsabilidad hacia los demás. Las leyes son reglas establecidas por el gobierno para ayudar a que las personas vivan en armonía y éstas aseguran el orden y la seguridad. El comportamiento ético nunca debe ni está predispuesto ni sesgado en el caso de que usted tenga que tomar una decisión con respecto a un compañero de trabajo o incluso a un paciente. Vamos a hablar sobre la ley HIPA. Que es la ley de responsabilidad y portabilidad de seguro médico. Esta fue aprobada por el Congreso en 1996 y pasó como ley para ayudar a mantener la información sobre la salud de manera privada y segura de todos los pacientes. Luego de esto, esta ley ha sido revisada y definida aún más. Algunos de los ejemplos de confidencialidad incluyen el nombre, dirección, número telefónico, número de seguro social, dirección de correo electrónico y número de expediente médico de los pacientes. Vamos a hablar sobre control de infección de sustancias peligrosas. Una sustancia peligrosa es cualquier químico en el lugar de trabajo que pueda causar daño. La OSHA o Administración de Seguridad y Salud requiere que los empleados tengan atención médica en caso de estar en contacto con algunas de estas sustancias. Que comprendan los riesgos de tratar estas sustancias y que sepan cómo manejarlas de forma segura. Para esto, el etiquetado de estas sustancias es extremadamente importante en el área de materiales peligrosos. Como vimos ayer, las bolsas, barriles, latas, cilindros, tambores y o tanques de almacenamiento necesitan etiquetas que identifiquen su manipulación y las instrucciones de esta manipulación. Cada sustancia peligrosa tiene una hoja de datos de seguridad del material y proporciona información detallada sobre la sustancias. Estos son los símbolos que identifican estas sustancias. La primera representa riesgo biológico. Las segundas son sustancias venenosas y las terceras sustancias tóxicas. Aquí les quise poner este diagrama que representa la cadena de infección. Y este consiste en enlaces, como ya ustedes conocen, cada uno de los cuales es necesario para que la enfermedad infecciosa se propague. El control de infecciones se basa en el hecho de que la transmisión de enfermedades infecciosas se evitará o detendrá cuando se rompa o interrumpa cualquier nivel de esta cadena. La cadena representa un portal de entrada, el cual puede ser una apertura que permite que el microorganismo entre al huésped. Estos portales incluyen orificios corporales, membranas mucosas o roturas en la piel. Pueden ser cortaduras. Los portales también son el resultado de tubos colocados en cavidades corporales como catéteres o de pinchazos producidos por procedimientos invasivos, como en el caso del reemplazo de líquidos por vía intravenosa. Un huésped susceptible es una persona que no puede resistir la invasión de un microorganismo en el cuerpo y como resultado termina en infección. El huésped es susceptible a la enfermedad ya que carece de inmunidad o de resistencia física a la invasión de este microorganismo patógeno. Otro de los enlaces es el agente o reservorio. El reservorio de un agente es el hábitat donde reside normalmente, crece y se multiplica. Los reservorios incluyen los seres humanos, los animales y el ambiente. Estos son microorganismos infecciosos que se pueden clasificar en grupos como virus, bacterias, hongos y parásitos y son los causantes de enfermedades. El portal de salida es el método por el cual el agente infeccioso abandona su reservorio como la nariz, las manos, los estornudos y estos pueden considerarse portales de salida. Por aquí también se pueden considerar como de propagación. Los modos de transmisión. Hay cinco tipos principales de modos de transmisión. El primero es el contacto. Puede ser directo o indirecto. Están las gotas por estornudo, el aero transportado, un vehículo común y un vector transmitido por un organismo vivo que transmite una enfermedad de una persona infectada a otra como un mosquito. Prevención de infecciones. La infección es una amenaza importante y un peligro para la salud en todas nuestras instalaciones de atención médica. Todo el mundo está en riesgo y prevención de este riesgo es una parte importante de la descripción del trabajo de todos. El SIDA, como ayer hablamos, el virus que significa síndrome de inmunodeficiencia adquirida por sus siglas causado por este virus, se transmite por sangre, fluidos vaginales y semen y no se propaga a través de contacto casual. Este también puede transmitirse a través de la sangre de una persona infectada que ingresa al torrente sanguíneo de otra persona. Como ya hablamos antes, puede ser por una cortadura, una llaga abierta, sangre que le salpica en el ojo o la boca. Por lo tanto, la protección adecuada debe utilizarse y el equipo correcto cuando uno entra en contacto con los fluidos corporales de todos los pacientes. La hepatitis B, que como ustedes saben, es una enfermedad del hígado causado por el virus de la hepatitis B. Es conocido también como VHB, dado que los proveedores de atención médica corren el riesgo de exposición. Es esencial que se practiquen las precauciones estándares de sangre y fluidos que se han utilizado a los virus corporales. La OSHA establece que los empleadores deben de proporcionar la vacuna contra la hepatitis B para todos sus empleados, sobre todo si estos tienen un riesgo ocupacional. Entre estas enfermedades también está la tuberculosis producida por el mycobacterium tuberculosis, que es un microorganismo patógeno que se transmite por el aire. Los trabajadores de la salud que entren en contacto con pacientes con tuberculosis deben usar equipo de protección personal como máscaras especiales ajustadas. existen las infecciones nosocomiales, que son cualquier infección que se produzca por primera vez durante la estancia de un paciente en un centro de salud en una instalación independientemente de si se detecta durante la estancia o luego de ella o de la hospitalización o tratamiento. Estas infecciones suelen ser transmitidas al paciente por un trabajador de la salud o por el área. Las técnicas adecuadas de lavado de manos son el mejor método para prevenir la propagación de esta infección. El lavado de manos es el medio más importante para prevenir la propagación de infecciones. Un procedimiento de lavado de manos de rutina utiliza jabón común para eliminar la suciedad y las bacterias transitorias. La anticepsia adecuada de manos requiere el uso de jabón antimicrobiano para eliminar, matar o inhibir los microorganismos transitorios. Es importante que todo el personal de salud sanitario aprenda los procedimientos para lavarse las manos. Lavarse las manos durante 1 a 2 minutos es la cantidad de tiempo adecuada. Barreras de protección La ropa protectora proporciona una barrera contra las infecciones. Si se usa correctamente, esta brindará protección a la persona que lo use. Si se elimina adecuadamente, también disminuirá la propagación de la infección. Aprender a ponerse y quitarse la ropa protectora es vital para la salud y el bienestar de la persona que use el pipí o ropa protectora. Los equipos de protección o ropa protectora incluyen máscaras, gafas de protección, caretas y respiradores. El CDC recomienda precauciones universales que son métodos de control de infecciones que asumían que toda la sangre humana y los fluidos corporales eran potencialmente infecciosos. Este emitió una guía revisada que consta de niveles de precauciones, las cuales van desde estándar y niveles de precauciones basadas en la transmisión. Las precauciones estándar son un conjunto de prácticas de control de infecciones que se utilizan para prevenir la transmisión de enfermedades que pueden adquirirse por contacto con sangre, fluidos corporales, piel no intacta como las que incluyen erupciones cutáneas y membranas mucosas. Estas medidas deben usarse al brindar atención a todas las personas, ya sean que estas parezcan infecciosas, sean sintomáticas o asintomáticas. Considere a cada persona, paciente o personal como potencialmente infecciosa y susceptible a la infección. Lávese las manos. El procedimiento más importante para prevenir la contaminación cruzada, sea de persona a persona o de persona a objeto contaminado, es el lavado de manos. Use guantes en ambas manos antes de tocar cualquier cosa mojada o piel rota, membranas mucosas, sangre u otros fluidos corporales o instrumentos sucios o instrumentos sucios y materiales de desechos contaminados o antes de realizar procedimientos invasivos. el segundo nivel de precauciones son aquellas basadas en la transmisión. Deben usarse cuando se sabe o se sospecha que el paciente está infectado con una enfermedad contagiosa y deben utilizarse además de las precauciones estándar. En todas las situaciones, ya sea que se utilicen solos o en combinación, es fundamental tener el máximo cuidado con el paciente y el empleado. Aquí vamos a ver las precauciones de contacto. El agente infeccioso, sea bacteria, virus o parásito, se transmite de manera directa o indirectamente de una persona infectada o colonizada a un huésped susceptible o paciente, a menudo en las manos contaminadas de un trabajador de la salud. Por esto, deben tomarse las siguientes precauciones. Utilice guantes para el examen limpios y deben de ser estériles cuando ingrese a la habitación. Cámbiese los guantes después del contacto con material infeccioso. Si hay algún drenaje, si tuvo contacto con sangre, quítese los guantes antes de salir de la habitación del paciente para que no tenga contacto con objetos. Lávese las manos con un agente antibacteriano o use un desinfectante para manos a base de alcohol luego de quitarse los guantes y no toque superficies o elementos potencialmente contaminados antes de salir de la habitación. Batas y ropa protectora. Utilice una bata limpia y estéril cuando ingrese a la habitación del paciente y anticipa contacto con el mismo. Quítese la bata antes de salir de la habitación. No permita que la ropa entre en contacto con superficies o artículos que estén potencialmente contaminados antes de salir del cuarto. Las precauciones de transmisión aérea están diseñadas para reducir la transmisión nosocomial o de partículas sumamente pequeñas que pueden permanecer en el aire durante varias horas y dispersarse ampliamente. Se requiere ventilación y manejo de aire especiales para transmitir esta transmisión aérea. Las precauciones que pueden causar las gotitas reducen los riesgos de transmisión nosocomial también de patógenos diseminados total o parcialmente. Estas son más sencillas que las que se transmiten por el aire porque las partículas solo permanecen por un tiempo corto y viajan solo unos pocos pies. Por lo tanto, el contacto con la fuente debe ser cercano para que un huésped susceptible se infecte. Se recomienda usar una máscara al interactuar con los pacientes para reducir la incidencia de infección. puede ser a través de la saliva. Vamos a revisar los equipos de atención para el paciente. Este es uno de los temas. si es posible reserve el equipo de cuidado del paciente para uso con un solo paciente. Limpiar y desinfectar cualquier tipo cualquier equipo compartido entre pacientes infectados y no infectados. en el área de odontología se utilizan ahora los los tapes que se le ponen para para todo lo que vaya a tocar el doctor o el equipo de asistencia dental o de higienista dental no se contamine entre un paciente y otro. La higienización o fregado de instrumentos con cepillos especiales y detergente para eliminar sangre y mucosidad. También se utiliza para el equipo de atención con el paciente el proceso de desinfección que es el que destruye los microorganismos patógenos y el proceso de esterilización mediante este se destruyen todas las formas de vidas microbianas típicamente en el área de odontología se utiliza un autoclave con agua destilada para llevar a cabo el proceso. La sepsia médica la sepsia está libre de microbios que producen enfermedades los microbios están en todas partes mediante mediante la sepsia podemos eliminar o destruir patógenos y evitar que los patógenos se propaguen de una persona o de un lugar a otro o de un objeto a otro. La sepsia quirúrgica es la práctica que mantiene todos los artículos libres de microbios la esterilización es el proceso de destruir estos microbios. y de detener la contaminación la cual es un proceso en el cual estos equipos se infectan. La desinfección es el proceso de destrucción de patógenos. Los germicidas son desinfectantes que se aplican a la piel, tejidos y objetos no vivos. Vamos a revisar en este momento un poco de la parte de asistencia dental. vamos a ver el uso de cada cuarto y su finalidad. En una clínica dental vamos a encontrar por lo regular un área de recepción donde los pacientes esperan y son recibidos por la recepcionista y los empleados del front desk. el cuarto oscuro que se utiliza para el procesamiento de rayos X. Hoy en día no se utiliza tantos rayos X o tantos cuartos oscuros porque se ha sustituido por los rayos X digitales. Muchas veces en las consultas dentales ya que se está modernizando se utiliza un área para poner las radiografías en el sistema que utiliza el doctor. Vamos a encontrar en una consulta dental el área de esterilización que es sumamente importante. Este es el espacio donde se ubica el contenedor de objetos pulsantes, el autoclave y otros equipos para el procesamiento y esterilización de estos instrumentos. Luego vamos a encontrar la habitación donde se encuentra el sillón dental. Es donde se coloca el paciente en posición vertical o supina. Vamos a hablar un poco sobre la preparación del paciente. Esta es una de las asignaciones de un asistente dental sobre todo cuando se trabaja en el área de cirugía maxilofacial o cuando se va a hacer cualquier cirugía con un dentista general. Uno de ellos son los signos vitales. yo les quise poner este cuadrito para que de forma resumida porque yo sé que ustedes manejan los términos y las los signos vitales son los latidos del corazón, la frecuencia respiratoria, la temperatura y la presión arterial. Estos signos se pueden observar, medir y monitorear para verificar el nivel de funcionamiento físico de una persona por lo regular antes de un procedimiento. La presión arterial normal oscila de 120 a 80. Las respiraciones por minuto deben de ser de 12 a 18. Al medir la respiración, las características respiratorias como la frecuencia, el ritmo y la profundidad también son tomadas en cuenta. La frecuencia es el número de respiraciones por minuto y el rango normal para adultos oscila de 18, de 12 a 18 por minuto. Una inspiración y una expiración cuentan como una respiración. Mientras el paciente inhala y exhala, vamos a contar una vez. Contamos por 30 segundos multiplicados por 2 o por un minuto completo. Muchas veces el paciente puede hiperventilar cuando usted ve que está respirando muy rápido o profundamente. Para medir el pulso, el pulso normal de un adulto oscila entre 60 y 100 latidos por minuto. El sitio más comúnmente utilizado para tomar el pulso es la arteria radial. que se encuentra en la muñeca en el mismo lado que el pulgar. El dedo pulgar se palpa con los dos primeros o tres primeros dedos y generalmente se toma por 30 segundos también multiplicados por 2. Si la velocidad es inusualmente rápida o lenta, debemos de contarlo nuevamente por 60 segundos. Este pulso apical es la medida más precisa de la frecuencia cardíaca y se toma sobre el vértice del corazón pero ya esto es mediante la auscultación con un estetoscopio. Eso se utiliza mucho para pacientes que tienen problemas del corazón o para niños muy pequeños. no es muy frecuente tomar la temperatura corporal en la consulta dental pero hoy en día ya se ha vuelto una práctica frecuente y la temperatura normal va de 97.8 a 91.9 grados Fahrenheit ah perdón doctora era un micrófono un sonido que di ok gracias ok se está viendo bien la presentación se ve bien no sé si tendrán alguna pregunta o duda sobre lo que se ha hablado alguna pregunta Johanna o Yesenia están bien estamos bien hasta ahora no todo bien es básico esto es básico gracias todo bien puede continuar profesora ok continuamos vamos a hablar sobre prevención 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 significa tomar una serie de medidas con la finalidad de evitar problemas futuros las enfermedades odontológicas más comunes son las caries y la enfermedad periodontal ambas de no notar se terminan por lo regular con la pérdida de todos los dientes existen en prevención tres medidas importantes el primer objetivo de la prevención primaria es prevenir el inicio o detención antes del tratamiento y revertir etapas iniciales de la enfermedad ya sea de la caries o de la periodontitis esta se lleva a cabo con profilaxis exámenes dentales regulares aplicación de flúor y educación al paciente el objetivo de la prevención secundaria son tratamientos de rutinas para acabar con la enfermedad y restaurar la boca lo más cerca posible de su normalidad esta la podemos llevar a cabo con limpiezas profundas en pastes en doduncia el objetivo de la prevención terciaria es tomar medidas para reemplazar el tejido perdido y rehabilitar las funciones de la boca a la forma más normal posible esta conlleva extracción tratamientos periodontales y cirugías un poco sobre anestesia y sedación generalmente los pacientes cuando van al dentista tienen mucha ansiedad el dentista por lo regular está muy capacitado para ayudarlo a aliviar esa ansiedad e intentar que la visita sea lo más libre de estrés posible en muchos casos el uso de sedación o anestesia hace que la experiencia del paciente sea totalmente diferente y muchas veces placentera definitivamente la visita al dentista siempre genera estrés existe una variedad de métodos que un médico puede utilizar para la sedación incluida la sedación consciente sedación por inhalación intramuscular anestesia general tópica anestesia local y óxido nitroso la sedación consciente es donde el paciente se coloca en un estado alterado de la conciencia puede comunicarse con el dentista aún estando sedado sin ninguna molestia la sedación consciente por vía intravenosa se produce cuando los fármacos sedantes se administran directamente en el sistema sanguíneo el paciente está consciente pero está en un estado sumamente relajado y generalmente luego de que esta pasa no recuerda lo que sucedió la sedación oral por lo regular se utiliza antes de la cita con el dentista para aliviar la ansiedad por el procedimiento el paciente está muy tranquilo y relajado durante el procedimiento durante su visita dental otro método de sedación es el de inhalación este se utiliza por lo regular utilizando un gas que se proporciona de manera consciente al paciente y puede ser general o el paciente puede estar sedado muchas veces el paciente no recuerda lo que sucedió y la anestesia desaparece rápidamente luego de que el procedimiento termina en caso de sedación por inhalación se le dicen happy gas otro método de sedación es el intramuscular donde se inyecta el fármaco sedante en el músculo en la parte superior del brazo o en el muslo del paciente el paciente se relaja durante unos 30 minutos y recuerda muy poco de su cita la anestesia local es la que se inyecta en el área a trabajar produce una amortiguación o una pérdida del dolor de la sensación de dolor de la zona donde el dentista va a trabajar este tipo de anestesia bloquea impulsos sensoriales como el dolor y hasta el tacto vamos a cubrir un poco de lo que es la anestesia general la anestesia general generalmente se administra en miniquirófonos se utiliza mucho por cirujanos maxilofaciales cuando van a hacer un procedimiento que es más invasivo y por lo regular hay un anestesiólogo presente para controlar la administración de la anestesia las anestesias tópicas también son geles o líquidos que se aplican en el tejido blando en el lugar de la inyección y se utilizan para adormecer el área local por comodidad para los pacientes las asistentes dentales deben de ser familiarizadas con varios anestésicos tópicos y con las posibles reacciones adversas en los pacientes vamos a hablar un poco sobre radiología la seguridad sobre radiación tanto para el paciente como para el operador o la persona que toma los rayos la radiación es un tipo de energía electromagnética esta se caracteriza por la longitud de onda hay longitudes de ondas cortas como rayos X y rayos gamma y longitudes de onda como la luz visible ondas de radio y de televisión en una consulta dental vamos a ver varios tipos de radiografías dentales una de ellas es la periapical donde se muestra todo el diente y el área circundante del mismo están las by wings o alas de mordida esta muestra en la corona los espacios internos y el área de la cresta alveolar de ambos maxilares superior e inferior están las radiografías oclusales que son imágenes de grandes áreas de la mandíbula o del maxilar las radiografías panorámicas esta ofrecen una vista general de toda la dentición y del área circundante se utiliza mucho en el área de ortodoncia y cirugía maxilofacial las panorámicas la cefalométrica también utilizadas mucho para el plan de tratamiento en el área de ortodoncia son radiografías que se toman para evaluar el patrón de crecimiento y para determinar el curso de tratamiento antes de un plan de tratamiento las personas que utilizan equipos de radiología como parte de su ocupación como en nuestro caso las asistentes dentales higienistas y dentistas están reguladas por normas la exposición de estas y solo se permiten una cierta dosis por días para que no produzca efectos significativos la cantidad de radiación segura está determinada por el tiempo el tiempo en que estamos expuestos a la fuente de radiación el blindaje que se utiliza el babero le ponemos al paciente y lo utilizamos nosotros también como parte del personal eso es lo que está entre el personal y la fuente de radiación y la distancia o sea que tan lejos la persona está del objeto de la fuente de radiación aquí les voy a dejar unos cuantos términos para revisar que yo sé que ustedes los manejan perfectamente como el cálculo que es un depósito duro y calcificado de placa mineralizada que se forma en los dientes la placa dental que es una masa pegajosa que contiene bacterias y crecen colonias en los dientes el floruro el cual es un nutriente mineral natural que es esencial para los huesos y los dientes sanos otros términos son los sellantes que son resinas protectoras que se colocan en las superficies oclusales de los dientes que están recién erupcionados se utilizan mucho en los premolares y en los primeros molares en dentición mixta por lo regular estas protegen estos dientes nuevos de caries el pulido coronal es el que normalmente se realiza después de un procedimiento periodontal preventivo o después de una limpieza dental y el cepillado de dientes que debe realizarse por lo menos dos veces al día hasta aquí nuestra presentación de hoy muchísimas gracias por su atención en la próxima clase vamos a revisar anatomía dental cómo hacer el charting y vamos a revisar más términos farmacológicos que contiene la guía para el AMPA si tienen alguna pregunta están presentes pueden quitar el micrófono los micrófonos de mute si estamos acá doctor ok entonces el viernes va a ser regular a las 7 si a las 7 el viernes muchísimas gracias por su atención yo espero que le me pueden ver dice que mi conexión pues el viernes entonces a las 7 de la noche nos reunimos para seguir revisando todo lo que contempla la guía bueno pues muchas gracias doctor gracias a usted por su atención ok muchas gracias terminamos doctora Angie terminamos gracias buenas noches buenas noches le quiero preguntar al grupo Génice la doctora Yesenia chequearon la página para el CPR yo lo hice con usted doctor ah perfecto ah bien como no gracias 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 gracias